No me digas Déjenme decirles que bueno México registró un nuevo récord de contagios 8.438 en un solo día Con estas cifras suman 370.712 contagios Confirmados en todo el país Mientras que la cifra de fallecimientos acumulados Llegó a 41.908 Y parte de sus consecuencias son muchas La crisis del coronavirus Estiman que va a dejar 25 millones de desempleados Más en Latinoamérica y el Caribe en 2020 Así lo pronosticó el Banco Mundial para la Región También la cancelación de algunos eventos Como ustedes sabrán Ya lo vimos en conciertos En obras de teatro En Juegos Olímpicos del Tokio 2020 Y ahora el Gran Premio de México No se realizará este 2020 Se pospondrá para el 2021 Conforme al calendario oficial Que la Fórmula 1 establezca Los organizadores también señalaron Que se debe a causas de fuerza mayor Y ante el panorama actual Que se vive por la pandemia del coronavirus Y esperamos regresar pronto a la normalidad Pero lo que sí regresó al menos Fue el avión presidencial Este miércoles aterrizó el Boeing 787 José María Morelos y Pavón Luego de más de un año y medio Retorna pues cuando aclaran Que ya se hizo todo este mantenimiento Aparentemente que era necesario El previo presidente Andrés Manuel López Obrador Aclaró que sigue el compromiso de la compra Recordemos que su precio de adquisición En el 2012 Fue de 218 millones de dólares Equivalente a 2.900 millones de pesos Y claro Más todo el mantenimiento Que requiere el resguardo De esta aeronave El próximo 15 de septiembre La Lotería Nacional Celebrará esta rifa De la aeronave Y para la cual emitió un tiraje De 6 millones de cachitos Con un precio de 500 pesos De forma individual De acuerdo a lo anunciado Para esta fecha Se entregarán 100 premios equivalentes A 20 millones Y los recursos obtenidos Serán destinados Para equipar los centros de salud Clínicas, hospitales Esto para dar el servicio Al Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar Bien conocido Ahora como el Insabi Y bueno La tarde del pasado miércoles Pasaron muchas cosas Del día miércoles El Pleno de la Cámara De Diputados Eligió a los nuevos Cuatro consejeros Del Instituto Nacional Electoral Un ejemplo de democracia Son Norma Irene De la Cruz Magaña Carla Astrid Humphrey Jordan José Martín Fernando Faz Mora Yuki Vespada Sancona Quienes estarán En el cargo Del 27 de julio De 2020 Al 26 de julio Del 2029 La Cámara de Diputados Retomó este proceso De elección En el INE Tras cuatro meses De pausa Que ya tenían Con la salida De Pamela San Martín Marco Antonio Baños Benito Nacif Entre otros Quien tenían Siete Siete de sus Once consejeros Funcionando Al respecto El presidente López Obrador Solicitó A los nuevos Consejeros Que actúen Con honestidad Que sean imparciales Que no se sometan Ni a los partidos políticos Ni al gobierno Que representan Al pueblo Y sobre todo Pues en este caso A la democracia De México Y también otra noticia Que pues es importante Emilio Lozoya Luego de su captura Y hoy testigo colaborador De la Fiscalía General De la República Indicó algunos personajes Involucrados En presuntos actos De corrupción De acuerdo a algunas fuentes Del periódico Reforma Son los entonces Senadores Ernesto Cordero Excoordinador De la bancada Del PAN Y los hoy gobernadores De Querétaro Francisco Domínguez Y de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Baja Entre quienes recibieron Dinero Estuvieron Ricardo Anaya Ex líder del PAN Y candidato A presidente De la República En las pasadas Elecciones federales Del 2018 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Y si es que esta información Realmente está confirmada Por otro lado El presidente Aceptó esta semana También la renuncia Del secretario De Comunicaciones Y Transportes Javier Jiménez Espriu Por existir diferencias Entre ambos Sobre el control De todos los puertos Del país Una noticia Bueno que les comentaba Incluso también La semana pasada Esto para combatir La corrupción Ya que quedará a cargo Del control de la Marina A pesar de la renuncia Quedó en buenos términos Y aclaró Que aunque no estaba De acuerdo Con esta decisión Pues está confiado Y confía plenamente Y es fiel seguidor De la 4T Y también hubo Un tema importante En cuanto a pensiones Arturo Herrera Secretario de Hacienda Y Crédito Público Anunció durante la conferencia De prensa matutina También del día miércoles Una nueva propuesta De reforma Al sistema de ahorro Para el retiro Una reforma De pensiones Se aplicará Una reducción En las semanas De cotización Pues de las 1.250 Que se necesitan Para acceder a una pensión Ahora Aparentemente Van a necesitar Alrededor de 750 Objetivo de la propuesta De reforma Al sistema de pensiones Es incrementar Los montos de retiro De los trabajadores De hasta un 40% Para que tengan Un retiro digno Esta nueva iniciativa Se enfocará A todos aquellos Que comenzaron A cotizar Bajo el régimen De 1997 Y también Con todo este esquema De las Afores Hay también Una reforma Una propuesta De reforma Unas diputadas Buscan eliminar Los concursos De belleza También fue muy sonado A través de esta semana Esto busca Incluir en la ley General de acceso A las mujeres A una vida libre De violencia El concepto De violencia simbólica Y eliminar El financiamiento Público A concursos Y certámenes De belleza Es lo que propone Esta iniciativa De reforma Propuesta recientemente En la Comisión De Igualdad de Género De la Cámara De Diputados Esta iniciativa Precisamente Explicada también Por algunas diputadas De Morena Y también del PRD Por Frida Esparza Márquez Dice que en ningún momento Menciona la prohibición Como tal O eliminación De los concursos De belleza Como se mencionó En algunos medios De comunicación A través de esta semana Si más bien A lo que se refiere Es que el gobierno No puede apoyar Con recursos públicos La realización De estos eventos Se incurren En la reproducción De violencia simbólica Y bueno Pues la manera también De cómo Pues deben De lucir De ser Las mujeres Que incluyen Estos temas De los concursos De belleza Como que no sean Casadas O divorciadas Sus estudios Entre otras cosas Que no las hacen Menos valoradas Y si al menos En ese sentido Pues tiene razón Hay que buscar Hay que buscar Un cambio Y hablando justo De estos temas De belleza Les presento A Bárbara Palvin Se la voy a mostrar Ella es una modelo De 26 años de edad Pesa 55 kilos Mide unos 75 metros De altura Y es considerada Por Bueno Es modelo De Victoria's Secret Una famosa marca Que Pues destaca En las bellezas De las mujeres De las modelos Son modelos Que normalmente La gente la ve Como inalcanzables Que modelan En ropa interior Pero bueno Aparentemente Bárbara Es considerada Con sus 55 kilos Y unos 75 metros De altura Como la modelo Plus Size O talla grande Para todos aquellos En español Se las muestro Y la verdad Es que es una barbaridad Ahí es cuando Uno reflexiona Y ahí es cuando Uno se da cuenta Pues si verdaderamente Pues se están tomando Se están tomando Las decisiones Correctas En cuanto La influencia Que tienen Los medios De comunicación Lo que tienen Este también Algunas empresas Algunos diseñadores En fin Que tratan De mostrarte Cuál es la belleza Perfecta Y pues que Verdaderamente No existe Y bueno Yo les voy a mostrar Y es bárbara Y es considerada Plus Size ¿Cómo la ven? Pues que será De todas aquellas Personas que Tal vez sean Un poco más Chaparritas Y que no cuenten Con estos Con estas medidas Que anuncian Y hablando Pues de sobrepeso Una típica Una típica palabra Que nosotros Designamos Cuando alguien Está pasada De kilos Pues es el nombre De las gorditas Y hubo un rumor Muy fuerte A través de las redes Sociales Una supuesta noticia En la que se afirmaba Que la diputada Del partido Revolucionario Institucional PRI María Alemán Propuso durante Una sesión Del congreso De Querétaro Que se dejara De llamar gorditas A la clásica Garnacha mexicana Imagínense Pues como se podría Llamar ahora Estas garnachas No me lo imagino Esto fue publicado De la siguiente manera Dice El acueducto Querétaro Confirmaba Esta información Pero bueno Algunos medios Lo fueron verificando Algunos periodistas Fueron verificando Si esta información Era real Y parece ser Que el acueducto De Querétaro Pues es un sitio Que se burla De las noticias Y que también Publica algunas Noticias falsas Incluso en su sitio Dice El acueducto De Querétaro Es un no medio De comunicación Cuya única finalidad Es la diversión Y el entretenimiento De la sociedad Así lo señalan En su página oficial Por lo que no se asusten Así que no es verdad Que podríamos hacer Nosotros en la vida Sin la vida De todas estas Garnachas mexicanas Pues tan deliciosas Que nosotros Disfrutamos hoy en día Y bueno Pasando a las noticias De entretenimiento Demi Lovato Tiene una excelente noticia Aparte de la excelente noticia Bueno De que las gorditas No se cancelan Tenemos que Demi Anuncia su boda A través de Instagram Subió algunas instantáneas Bastante conmovedoras Donde se ve el amor Que se tiene Ella y su pareja Que es Max Henrik Les quiero mostrar Las imágenes Para que ustedes Las puedan ver Y bueno Y que mejor Que Demi Lovato Pueda disfrutar De una mejor etapa De su vida Después de todo Ha sido una cantante Pues si muy talentosa Que ha crecido Su carrera Muchísimo Que tiene una excelente voz Pero claro Pues ha sufrido Algunos temas personales Que los ha dado a conocer Incluso a través De sus canciones Que sufrió bullying Cuando era niña Que intentó suicidarse Cuando era niña Toda esta presión Triste Katy Perry Y Orlando Bloom Están desconsolados Por una terrible pérdida Su pequeño Su pequeña mascota Que incluso le decían Nugget No es su nombre original Pero le decían Nugget Porque justo a Katy Perry Ella es fanática Y le encanta comer nuggets Pero bueno Este hijo peludo De la pareja Se perdió Lo buscaron Durante una semana Lo buscaron Alrededor de 7 días Y hasta ofrecieron Recompensa Por tratar de encontrarlo Porque recordemos Que los perrijos Pues literal Son con parte De nuestra familia Son como si fueran Nuestros hijos Desafortunadamente Encontraron su collar Por lo que con tristeza Dieron por terminada Esta búsqueda El actor Y el intérprete Se despidieron De Mike Lee Con nostálgicos mensajes En redes sociales Y también Un tatuaje Que se hizo el actor Junto a su corazón Y esta es la mascota De la que estamos hablando Y sin lugar a dudas Pues las mascotas Son parte de nuestra familia Una noticia muy triste Sobre todo Porque las personas Que seguimos En las redes sociales Tanto a Orlando Bloom Como a Katy Perry Pues no Pues siempre Siempre aparecían Junto a su mascota Y disfrutaban De paseos Con su mascota Fotografías Sesiones fotográficas En fin En cada momento Y es una lástima Que esto haya sucedido Pero bueno Lo recuerdan Con mucho cariño Y es por eso Que el actor Se tatuó Pues en el pecho Un corazón Con el nombre De su mascota Y bueno Pues buenas noticias Vienen para Katy Perry Porque va a ser mamá Y también Pues encontró Su pareja ideal Que es Orlando Bloom Después de toda esta búsqueda De cosas que le habían sucedido Su divorcio Etcétera Y que afortunadamente Pues vienen tiempos mejores Para ellos Y también Hablando de estos temas De redes sociales Y que se vuelven Muy virales Precisamente Es una mujer Que es una abuelita Que se hizo viral A través de las De las redes sociales Por hacer un video De ella Cantando En internet Cantando en TikTok Una canción De Cristina Aguilera Y la forma En la que la canta La cantante La vio Lo vio Cristina Aguilera A través de las redes sociales Y así fue Como ella decidió Decidió Utilizar el audio Para hacer Playback De esta Imitación Se las muestro Y bueno Se hizo viral Que Cristina Imitara este audio Y pues finalmente La abuelita Pues se enteró Como no es tan habitual En este tipo De redes sociales Y la tecnología Su nieto le avisó Y así es como ella Pues estaba Más que emocionada Porque tuvo la oportunidad De que la cantante La mera mera Pues la viera E imitara Su voz Y su canción Ella es la abuelita Y pues sí Qué emoción Que hayan utilizado Este Pues este contacto Que también nos brinda A través de las redes sociales Poder estar más cerca De todos Sobre todo ahora que estamos En tiempos de pandemia Incluso cuando no Acercarte a algunas Personas que tal vez Representen una empresa O tal vez sean cantantes O sean figuras públicas En la que nosotros Podemos enviarlos un tweet Ponernos en contacto Entre otras cosas Y también Se volvió Muy viral Una felicitación Que tuvo Yalitza Aparicio Recordemos que Tiene una maldición Tiene una maldición Y que Y que Esperan que Que gane En algún momento Y son años Y años Y años Y años Que normalmente Pues no llega Nada a la cruz azulea Y pues en este caso La actriz Alex Rams Que más Les invito a que se queden A las personas Que están conectadas Porque después de nuestro Especial de Amy Winehouse Vamos a entrevistar Alrededor de la 1.40 A Alex Rams Que presenta su nuevo sencillo Vean Conozcan su propuesta musical Y por supuesto Todos aquellos Que son seguidores Pues se sumen Le pidan alguna canción En vivo O alguna Alguna pregunta Porque no Nosotros lo podemos Atender a través De nuestras redes sociales Aquí en Radio Anahuac También mandamos saludos A Marc Contreras Salmón A Verco A Fran También a Juan Antonio 7086 Entre otras personas Que se me están pasando Que están conectadas Les mandamos un saludo A todos Y vamos a ver Si Tenemos o no Este momento Exacto De Yalitza Aparicio Para que ustedes Lo puedan ver Y pasamos a nuestro Especial Y toda mi buena vibra Para que esta próxima temporada Este llena de éxitos Un abrazo A todos los cementeros Del Cruz Azul Esta es la buena Pues así es Y bueno Incluso han surgido Varios memes A través de las redes sociales Porque ahora dicen Que Por todo lo que está pasando De la pandemia Crisis económica Y demás Pues dicen Que Desde que Desde que estamos En el fin del mundo El Cruz Azul Está ganando Y le está yendo mejor Incluso el otro día En un partido Contra el América Bueno pues Pues los derrotó Entonces Ni hablar Casi el piojo Llora Y ahora pasamos Con más información También Hubo un tema Que les quiero comentar En las redes sociales Hizo también muy popular Una forma En la que En la que hacen Stickers De esos stickers Que nosotros Compartimos A través de Whatsapp A través De la mensajería Son stickers Tan largos Que pueden tener Una película Completa Entonces Anduvieron Anduvieron difundiendo El tema De Que había un sticker Con La película Del Shrek Completa Que recordemos Que bueno Cuando no tienes Nada que ver O cuando ya dices Una de las películas Más populares Y más vistas Incluso en Netflix Es el Shrek En su formato original Lo adaptaron Realmente dura Una hora Con 35 minutos Esta película Y en la versión sticker No pasa De los 5 minutos Con 40 segundos El motivo es Que nosotros Estamos viendo O sea Reproduciendo este sticker Y se ve A una velocidad Más rápida Pero pues finalmente Tiene la película Completa Desde el momento Ya saben Que empieza Con este libro De cuento de hadas Y que se va ojeando Hasta todo el final De la película Que es lo que sucede Pero realmente Necesitamos stickers Animados con películas Pues la verdad Es que no lo creo Sin embargo Pues es una curiosidad Probablemente No lo necesitamos Pero ahora que los conocimos Pues hay una genuina curiosidad Por conocer cada vez más Sobre este tema Y cabe mencionar Que en Twitter Ya se armó También Con este Con este pasadero De stickers Que merece La pena verlo También podemos encontrar Otros temas De películas Y demás Y bueno Pues quién lo diría Quién lo diría Que podríamos ver Películas completas A través de stickers Pues bueno Pues hay una persona Que logró 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 hacerlo Y la verdad Es parte Yo creo que Del tiempo libre Que tienen las personas Para poder realizar Esa verdadera joya Del internet Estos stickers Estos stickers Tan populares Que se han vuelto En Whatsapp Y ahora pasamos A nuestra sección Éxitos y desafíos Vamos a hablar Sobre Amy Winehouse Como ustedes sabrán Bueno pues Amy Winehouse Era Tiene una voz Tiene una voz espectacular Tiene una voz Increíble Desafortunadamente Pertenece a este club De los 27 Donde personajes Cantantes Compositores Han fallecido A los 27 años Lo cual es Bastante curioso Algo todavía Inexplicable Pero bueno En el caso de Amy Se suma a esta larga lista Como Kurt Cobain Entre otros Y podemos escuchar Que es una Es una artista Ahí está La tenemos de fondo Es una artista Sumamente talentosa Y que al día de hoy Cumple Parece rapidísimo Como ha pasado el tiempo Cumple nueve años De su despedida Vamos a escuchar un poco Eso es Back to Black Sin lugar a dudas Uno de los temas musicales Más emblemáticos De Amy Winehouse Se convirtió en un presagio Pues de esta De su muerte Por decirlo así El 30 de abril del 2007 Se lanzó Back to Black Una de las canciones Más recordadas Sin lugar a dudas De Amy Winehouse Y que además Fue de las que Despertó Y la catapultó A una carrera Mucho más exitosa Hoy cumpliría 36 años de edad La música De este single Fue escrita por Mark Ronson Luego de conocerla En marzo del 2006 Según la revista Rolling Stone Mark Ronson Se reunió con la cantante Nuestro en Nueva York En los Estados Unidos Para grabar este tema Le dijo que presumía Que era un tipo Que él Solía presumirla Que ella Era un tipo Viejo con barba Como Rick Robin Y pensó Que le tenía que Hablar de música Hacer algo Que realmente Disfrutaran Algo que realmente Les gustara Y dijo Que le gustaría Salir a bares Y clubes Y jugar al billar Con su novio Y escuchar Algunas Algunas Canciones viejas Y bueno Pues Ronson Tuvo que ver Mucho con el sonido Que nosotros recordamos De Amy Winehouse O al menos Con esta canción Que es Back to Black Sobre todo Con ese pequeño Rift de piano Que nosotros Escuchamos Que escuchamos De fondo En dicha declaración Confesó que la letra Vino de Amy Winehouse Donde además Contaba Y trataba de plasmar Pues parte de su vida Y parte del dolor Que ella estaba Que ella estaba sintiendo En ese momento Al igual que la mayor parte De su trabajo En Back to Black Es un trabajo Muy personal Es un trabajo Ella trataba siempre De contar Algo Algo por lo que Ella estuviera pasando La canción Proviene de su propia Angustia Y además Luego de sufrir Algunas rupturas Amorosas El tema Se inspiró En su ex En ese momento Que es Blake Fielder Civil Quien la dejó Por una ex novia Y en el 2007 En declaraciones Para CNN O CNN ¿No? Para vernos Menos internacionales Pues Winehouse Comentó que Back to Black Se trata de estar En una relación En la que Cuando termines Vuelves a lo que sabes Excepto Que no estaba trabajando Así que no pude ir Y volver al trabajo Pues si Tu rutina cambia Te acostumbras A una A una Te acostumbras A cierta medida Te acostumbras A una persona Te acostumbras A hacer cierta clase De actividades Y pues una vez Que la situación Termina Pues Algunos lo añoran Y por supuesto La persona ¿No? Que lo dejó Por su ex novia Pues tal vez ya no Porque la dejó Pero claro Pues los buenos momentos Los buenos momentos Siempre quedan Y también ella mencionó Que donde el hombre Obviamente regresó Con su ex novia Realmente Ella no tenía Nada más Que volver Así que creo Que volvía al negro Por unos meses Como llevar el luto Tal cual Como cuando una persona Fallece Pues de esta misma forma Así es como lo recuerda Amy Winehouse Haciendo tonterías Como lo haces Cuando tienes 22 Y eres un joven Enamorado Así fue como lo agregó Para algunas entrevistas Y también pues Esta relación De Amy Winehouse Y Blake Se convirtió En una pesadilla Tras el estreno De Back to Black Que estamos escuchando De fondo Espero que se escuche bien La pareja se había envuelto En una polémica relación Vinculada con el abuso Del alcohol Con el abuso De las drogas El video tenía Un tema sombrío Grabado en blanco Con la cantante Vestida de negro Ustedes recordarán Seguramente Este video Mientras se dirigía A un cementerio Para llorar Su propia pérdida Pues tal cual Como lo haces Con una persona A su vez Con una relación Donde probablemente termine Y ya no se vuelvan a ver La carrera musical De la cantante Pues estuvo siempre Siempre vinculada Con su vida personal Como les mencionaba Y más aún Con sus relaciones amorosas También su tóxica relación Fue el motivo De grandes éxitos Porque pues Se inspiró Estaba conmovida Por esta situación Pero también Pues de fuertes momentos En los que ella En los que la cantante Pues estaba sufriendo Y también Se refugió En las drogas Y en los excesos En su tema Long Day La intérprete Amy Winehouse También expresa Sus miedos De que la fama Pues acabe con ella Y no la deje vivir Se despertaba Con el estrés Estaba cavando Un agujero Y en esos días Solo trabajaba Y sí Fue tan grande El éxito de Amy Winehouse Y tanta la presión De las disqueras Ustedes pueden encontrar También Hay un Hay un documental Que es una película Documental británica Del 2015 Sobre la vida Y muerte De la cantante Bueno pues está dirigida Por el cineasta Asif Kapadia Que es autor también Del documental De Sena Sobre el piloto Automovilístico Brasileño Eiton Sena Pero bueno Esta película Relata pues La vida de Amy Winehouse Ustedes tienen la oportunidad De verla Me parece que está en Netflix Y también sobre Toda su lucha De sustancias Como fue creciendo A través de los años Y logrando el éxito Y ahí podemos ver Como por la presión Que tenía A través de las disqueras Y realizar presentaciones Y que ella La metía en pues Estos temas De poderse rehabilitar Pues probablemente Todavía no estaba a tiempo Y dicen que esto Fue parte de los temas Que causó Que causó su muerte Toda esta presión Ella no quería ser famosa Ella nada más quería hacer Lo que disfrutaba Lo que le gustaba Por supuesto Que a raíz de su talento Pues despertó Despertó que la gente La buscara Que la gente la escuchara Que la gente Comprara sus discos Comprara sus canciones Y pues bueno Pues el resultado Fue la fama Y la presión De la fama Era algo Que ella no le gustaba Con lo que no le gustaba Lidiar Que no le gustaba tolerar Más todas las relaciones Amorosas Y problemas personales Que tenía Y sus excesos Pues bueno Generó desafortunadamente Que hoy en día Amy Winehouse No se encuentre con nosotros Pero por supuesto Que queda Todo este legado Que ella Que ella nos dejó Y bueno pues Hablando de canciones Tiene muchísimas La verdad es que Amy Winehouse Es infinito La cantidad de canciones Que tiene Les voy a poner esta Se llama You Know I'm No Good Y bueno Es famosa Precisamente Por mezclar Estos temas De jazz De sol Un poco De ska También Tuvo nominaciones Al Grammy Seis nominaciones A los premios Grammy De las cuales Ganó cinco Entre ellas Canción del año Grabación del año Y mejor artista nueva Recordemos que Justo por estos excesos Que ella tuvo No pudo viajar A recoger algunos premios Por lo que Pues hicieron Una transmisión En vivo Y pues ella A pesar de que Ella sabía Que era talentosa Y hacer lo que le gustaba Para ella Fue una gran sorpresa Y es muy conmovedor Ver este video Del momento en el que Ella gana Porque no se lo imaginaba La verdad es que Para ella fue Una total Una total Sorpresa También recibió Pues atención Como ustedes saben De los medios de comunicación Por algunas causas Ajenas a su voz Por su estilo distintivo Sus tatuajes ¿No? Cómo se vestía Cómo se mostraba Cómo bailaba Eh Su peinado Que era muy Voluptuoso La convirtieron En este motivo De inspiración Para muchos Y para algunos Diseñadores de moda Incluso Con sus constantes Problemas legales También Como sus problemas De adicción Las drogas El alcohol Sus complicaciones Médicas Pues derivadas También de su comportamiento Autodestructivo Que fue generando A través del tiempo Pues fueron titulares Del año 2007 Sobre todo Fue encontrada Pues en su departamento El 23 de julio Del 2011 En este club De los 27 años De edad Tras sufrir Una intoxicación Etílica Su carrera Sus primeros años De vida Winehouse Nació el 14 de septiembre De 1983 En el seno De una familia judía Y con tradición musical Justo A estos temas De jazz Se crió En los suburbios También de ahí De Londres Junto con su madre Michelle Que era conductora De taxi Su madre Su padre Y su madre Yasmis Que es farmacéutica Y su hermano mayor Alex Y constantemente Pues Michelle Cantaba éxitos De Frank Sinatra Por lo cual Pues la joven Winehouse Creció escuchando Esta inspiración Estas canciones Pronto tomó Dicho hábito A tal punto Que sus maestros No podían mantener La callada En clases Así como nosotros Nos meten A cantar Y a concursar El himno nacional Pues bueno Pues en este caso Ya estaba con estos temas De Frank Sinatra En el coro de la escuela Sus padres se divorciaron Cuando ella tenía Apenas 9 años de edad En ese tiempo Se inscribió A la escuela de teatro En la que estuvo En la que estuvo 4 años A los 10 años Fundó Fundó Una banda de rap Llamada Sweet and Soar Y luego a los 13 Acudió a la escuela De teatro Silvia Young Pero fue expulsar Entregó una maqueta Suyó un productor Y así fue como Amy Winehouse Comenzó su carrera profesional A los 16 años de edad Firmó su primer contrato musical Con Simon Fuehler Al que posteriormente Renunció en el 2012 Más tarde Un representante De Island Universal Darkus Bees La escuchó cantar Cuando el gerente De los hermanos Lewinson Le mostró Unas producciones Grabadas por Amy Winehouse En las que Ella era la vocalista principal Cuando se le preguntó Quién era esta cantante Sorprendidos por su voz Por su talento musical Y la encontró Se la presentó A su jefe Nick Gadfield Quien Entusiasmado Por el talento De la cantante Firmó con ella Un contrato Con la editorial Amy Y en ese momento Fue que conoció A su futuro productor Salam Remy Del 2003 al 2005 Bueno pues Su álbum debut Fue Frank Titulado así Por su admiración Precisamente A Frank Sinatra Salió la 20 El 20 de octubre Del 2003 El disco producido Principalmente Por justo Este productor Por Remy Contenía influencias De jazz También A excepción De dos covers Que ella utilizó Todas las canciones Estaban coescritas Por Amy Winehouse Lo cual Es una gran oportunidad No solamente En estos temas De que cantaba excelente Sino en sus composiciones Y parte como de esta inspiración Que ella tenía Del blues Logró alcanzar el disco De platino En el Reino Unido Y fue nominado A los premios Mercury Music A los Great Awards 2008 Bueno pues El gran éxito Bueno pues el gran éxito Que tuvo la cantante Fue con Back to Black En este éxito internacional Por lo que más La recordamos Que fue lo más reciente El 30 de octubre Del 2006 Winehouse Sacó este disco Que es Back to Black Que tuvo una buena recepción Tanto comercial Como de la crítica Alcanzando el número uno En el Reino Unido Pues gracias A este álbum Winehouse Se posicionó Ganó un Great Awards Fue nominada Como les comentaba Estos temas De los premios Grammy Que les comentaba Winehouse resultó ser La gran ganadora De la noche Pues arrasó ahí Con los premios Llevándose 5 de los 6 premios En los que ella estaba nominada Entre ellos Mejor Nuevo Artista Grabación del Año Canción del Año Mejor Interpretación Femenina De Pop por Rehab Y bueno Se le negó el visado No pudo viajar A los Estados Unidos Por este abuso De narcóticos Y aunque esta decisión Pues fue reconsiderada El visado No llegó a tiempo Para poder asistir A la gala Desafortunadamente Pero hicieron esta transmisión Que les comentaba Donde pues ella estaba Más que contenta Más que emocionada Con su éxito La cantante Se ganó Una entrada A la edición De 2009 De los Records Guinness Para Por la mayoría De premios Grammy Ganados En una artista británica Pues en una sola noche No arrasó Completamente Tras que las ventas De Back to Black Aumentaron Alcanzaron el número 2 De los Billboard Número 200 Y en enero del 2008 Universal Music International Dijo que creía Que las ventas Del álbum Aumentaron Gracias a los medios De comunicación Y por supuesto Pues también Al talento Kenny Winehouse Tenía También hubo Otros proyectos Finales Entre el 2009 Y el 2011 Winehouse Y Mark Ronson Contribuyeron Con It's My Party De Quincy Jones Para el disco Homenaje Que tenía The Soul Y el 2 de septiembre Pues no se registró Su presencia En un estudio De grabación Se dijo Que había Estado actuando Durante el verano También Que por más De un disco Se grabara rápidamente Debería hacerlo Al menos Un año antes Para que pudiera Ser lanzado Y a finales de octubre El portavoz De Winehouse Declaró Que no tenía Un plazo Para completar Su tercer álbum Porque estaba Aprendiendo A tocar La batería Durante su estancia En 2009 En Santa Lucía Winehouse Trabajó nuevas canciones Con el productor Con el que había trabajado Con Salam Remy Iceland afirmó Que en un nuevo álbum Sería lanzado En el 2010 Y al respecto Su copresidente Darkus Beast Dijo que había oído Un par de demos De canciones Que eran Que absolutamente Pues muy buenas Este Que iba a tener Un gran éxito En mi Winehouse Con este siguiente material Su última grabación Fue un dueto Con el cantante Estadounidense Tony Bennett Para el disco De duetos Número 2 Que posee El cual fue lanzado El 20 de septiembre Del 2011 Y su single Del álbum Body and Soul Fue publicado Antes del 14 de septiembre Del 2011 En MTV Y Beach One También para Conmemorar El que hubiese sido Su cumpleaños Número 28 Pero bueno A la edad De los 27 años El 23 de julio Del 2011 Un día como ayer Sobre Las Cuatro de la tarde Aproximadamente Winehouse Fue encontrada Desafortunadamente En su departamento Respondió La policía A esta llamada Del servicio Londinense Llegaron Ambulancias Pero bueno Fue demasiado tarde Cuando le encontró Uno de sus Guardaespaldas Que además Era considerado Uno de sus Mejores amigos Siempre le platicaba Todo y siempre Estaba con él Lo podemos ver A través de este Documental Que les comentaba El 23 de agosto La familia De Winehouse Dio a conocer Un breve comunicado Sobre los resultados De las pruebas De toxicología Que le realizaron Devuelto a las autoridades Dijeron que no había Drogas ilegales Y que la causa de muerte Aún no se había Podido determinar Para el 25 de octubre Se hizo público El resultado De esta autopsia La forense Susanne Greenway Dijo que la muerte Repentina Fue la consecuencia No intencionada De gran ingesta De alcohol Por parte De la cantante La investigación Pues encontró Pues un gran porcentaje En su sangre De alcohol Motivo Que lo llevó A su muerte Winehouse Fue incluida En el llamado Club de los 27 Tras fallecer A la edad de 27 años Como lo vemos Con otros artistas Como son Robert Johnson Como lo son Rian Jones Jimi Hendrix Jim Morrison Janis Joplin Les decía De Kurt Cobain Y bueno Es una curiosidad Que sucede En este medio De la música Cuando un artista Se vuelve muy Exitoso Son sus integrantes Más relevantes Los que les acabo De mencionar Sus restos Descansan En un cementerio En Londres Donde pues Muchos fanáticos Suelen ir a verla Y dedicarle canciones Fue destacada Fue destacada Como una gran influencia Y también En apoyo De varios Otros nuevos Artistas Incluso Doffy Si ustedes la recuerdan A chica rubia Que canta Doffy Explicó que Gracias a Amy Winehouse Pues ella estaba Un poco más Alivianada En cuanto a la música Y entregada A la música También Lady Gaga Ha acreditado Pues que gracias A Amy Winehouse Las mujeres Tienen un camino Más fácil En la música Pop en general Y bueno pues También el crecimiento Lady Gaga Ha sido muchísimo Entre otros Muchos artistas También está John Legend Que dijeron Que Amy Winehouse Fue producida Por la gente Que quería crear Una comercialización Golpe de estado El lado positivo Es que al familiarizarla Al público Con esta música Desempeñó un papel Introductorio Para los demás Revitalizó El género Mediante La superación A este aspecto Vintage Que la cantante Que la cantante Tenía También tenemos La historia Detrás de Rehab Que es una canción Que hizo muy popular Por este tema De un excesivo Consumo de sustancias El tema en cuestión Surgió luego De que el artista Tuvo una plática Con Mark Bronson Su productor Antes de grabar Back to Black Mientras caminaban Por Nueva York Amy le contó Que muchas personas Le habían sugerido Ir a una clínica De rehabilitación A lo que ella Les dijo que no Y así es como Vemos este Este coro Tan conocido De la canción Que dice No, no, no Bronson Ante lo armonioso De la respuesta Que daba Winehouse Le sugirió escribir Una canción Sobre la situación Y ella tomó esto Como una buena idea Y en pocas horas Dicen que se tardó Alrededor de seis horas Para hacer esta canción Ya teníamos Este tema Este tema De Rehab Vamos a escuchar un poco Y pasamos a nuestros A nuestra siguiente sección musical En Destino Capital Tenemos una entrevista Más adelante Con Alex Trump Para que conozcan Su propuesta musical Este tema Que nosotros Estamos escuchando De Rehab En Spotify Ahí está Más de 20 millones De copias Perdón Vendidas Y falleció Pues producto De esta intoxicación Pero que dejó Un gran legado musical Recordemos Que me había pasado Por tiempos muy duros Debido a estas luchas Personales Que había tenido Pero se consagró Como artista Y sin lugar a dudas Tiene una poderosa voz Tiene un registro De contralto Abarcando tres octavas Y un semitono Para todos aquellos Que saben de música Era naturalmente hábil Con una gran técnica Y este fraseo Con brillantez Que destacaba A través de su música Con esta interpretación Que destacaba Y bueno pues Ahí lo tenemos Sin lugar a dudas Aunque su voz Y su carisma Siempre serán Un paquete Un paquete fundamental Para recordarla Dentro de la historia De la música Del siglo XX Y con esto Pasamos a nuestra Siguiente sección musical Vamos a platicar Con Alex Rams Nuestra invitación Y sobre todo Porque es una artista Que le canta al amor Y que lo sigue haciendo Actualmente Hola Alex ¿Cómo estás? Bienvenido A Destino Capital ¿Qué onda Frisia? ¿Cómo andas? Pues aquí Muy bien Muy contentos De estar conectados Contigo De estar platicando Un ratito De verte Qué bonito Que todo sigue Igual por allá Ay pues sí Bueno nosotros Estamos tratando Pues de cuidarnos Pero finalmente Es un gustazo Saber de ti Le comentaba A nuestra audiencia Que bueno A través del tiempo Te entrevistamos Y ahora Que tenemos de regreso En Destino Capital Para que nos platiques Pues qué es lo nuevo Que traes ¿En qué te inspiraste Ahora? Y si estás haciendo Algo nuevo En estos tiempos De pandemia Claro que sí Pues mira Acabas de lanzar Me faltó tiempo Que es una rolilla Este Totalmente diferente De lo que había hecho ¿No? Este Si bien contigo Fui cuando Puta Tiene años Que fui contigo Con tú Con tú conmigo Con tú conmigo Me parece Este Sale tú conmigo Le va bien A tú conmigo Después de tú conmigo Lanzo El disco en vivo De tú conmigo Nos va espectacular Con ese disco Estamos dentro del chart Un ratote Este Tanto en Spotify Como en iTunes Tal vez no estaba Apple Music En esos momentos Pero ya estaba Spotify Y ya estaba iTunes Bien Este Y después de eso Lanzo Te digo Lanzo el disco en vivo Nos va muy bien Y entonces ahí me alejo Un poquito de la música Me dedico a otras cosas Me enfoco mucho En mi persona Mucho en mí Y apenas hace Tres semanas que saqué Me faltó tiempo Pues es mi regreso a la música Con una propuesta Muy diferente Por muchos aspectos Por muchas cosas Muy muy contento De estar haciendo Lo que estoy haciendo Siempre había querido Hacer algo en regional Y bueno Las cosas se han dado De manera espectacular Me ha abierto muchas puertas Y este Y el apoyo en redes sociales Bueno Espectacular Increíble Gracias a Dios Poco a poquito Vamos subiendo En seguidores Fíjate que Cuando yo me alejo De la música Es que Instagram Da el boom Entonces mi Instagram Está como perdido Ahí lo estoy retomando Un poquillo así Pero este Donde hay más cosas Donde hay muchos seguidores En Facebook Ahí casi estamos ya Llegando al medio millón Y pues bueno Ahí vamos poco a poquito Dándole Dándole y dándole A lo que se viene Me faltó tiempo Es una propuesta Súper súper diferente A lo que tenía Como si bien saben Siempre había estado Haciendo Esta fusión De ritmos latinos Y ahora que hice Pues banda Con un poquito De pop Me dicen Pero y los ritmos latinos Les digo Pues la banda También es un ritmo latino ¿No? O sea No se les olvide Que los mexicanos También somos latinos Y todo este rollo De del regional El mariachi La banda También es latina Entonces Si nos despegamos Un poquito De lo que era El pop Pop Tradicional Pero Con mucho Muchas bendiciones Porque la gente Ya recibió muy bien Esta nueva propuesta Ok ¿Y qué dijeron Todos tus fans De que decidiste Decidiste cambiar De género O al revés ¿Se han sumado Más seguidores Después de estos cambios? Ha habido de todos ¿Sabes? Ha habido quien se ha ido Ha habido quien No sé De pronto no le ha aparecido O sea Por ejemplo Está raro Porque En Facebook me sale Te han seguido No sé ¿No? 300 personas El día de hoy O esta semana Te empezaron a seguir 10 mil personas Pero de esas 10 mil personas A lo mejor sube el número Mil personas ¿No? O sea No se nota tanto Porque también hay personas Que han dejado de seguir El proyecto O sea Como que Si están muy arraigados Con la parte pop Entonces Ahorita También pues Es normal ¿No? Hay gente a la que no le gusta El regional Hay gente a la que no le gusta La banda Yo siempre he dicho Que no debemos De satanizar los géneros ¿No? La música es exactamente Lo mismo Cualquier género Al final es el mismo Mensaje Se requiere dar un mensaje Por medio de la música Pero este Pues bueno En gusto se rompen géneros Y Y justamente Esta etapa La estamos haciendo Para disfrutarlo También nosotros ¿No? O sea Si está bien bonito Que a la gente le guste Pero también nosotros Requerimos estar Increíblemente enamorados Del proyecto Y es justo como me siento En estos momentos Ok ¿Cuál fue tu inspiración Para poderte dedicar A la banda? ¿Qué retos Tienes hoy en día Con este nuevo género musical? Pues mira Yo creo que son muchos Para empezar La banda Es un género Que vocalmente Te exige demasiado ¿No? O sea Si el pop Es impresionante Si Pero Por ejemplo Te voy a decir Acá entre nos El pop Se puede arreglar mucho ¿Sabes? Es como Mucho de No de autotune Porque el autotune Si bien si se ocupa Es como una modelo Que está espectacularmente guapa Y así Super 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 Bien Con figura increíble Y todo De todas maneras Le van a poner photoshop ¿Por qué? Porque es para darle Un toque estético Un toque comercial En el pop Es exactamente lo mismo Aunque cantes increíble Te van a poner autotune Y no autotune Sino otros Otros filtros Para darle un toque Más estético A tu voz Para darle un poquito Un toque más comercial No porque no cantes bien O sea Eso yo siempre lo dejo bien claro Autotune lo ocupan todos No porque no canten bien Sino porque se le requiere Dar un toque comercial Yo soy productor musical Entonces sé un poquito De lo que te estoy hablando Después de eso Entonces No El artista no entra En una zona de confort De que dice Ah bueno No hay pecs Porque de todas maneras Ahí está el autotune Que me va a echar la mano ¿No? Pero En la banda no existe O sea En la banda es Híjole Yo creo que es un 10% De lo que te ponen Es Casi Cero Entonces prácticamente Como lo grabas Se va Es un género Muy muy orgánico Aquí me refiero Con muy orgánico O sea Se requiere escuchar Exactamente igual En el disco Que en vivo O en vivo Se requiere escuchar Mil veces mejor Este Que cosas Hay cosas muy diferentes Y bien padres Por ejemplo En la banda ahorita Me están invitando A millones de eventos ¿No? Que si la feria de tal Cuando se renude Que si el palenque Que si esto Que si el otro Cosa que en el pop No se da tanto No se en el pop Es más como de A lo mejor Presentarte En un barecito En un evento de radio ¿No? Sí A lo mejor En una estación de radio Ahora No sé que está ocurriendo Que tengo Entrevistas Y entrevistas Y entrevistas Y entrevistas Y entrevistas Todos los días De 4, 5, 6 Entrevistas al día Entonces La gente está muy muy metida También Notas en los periódicos Bueno Han salido en todos Muy padre La verdad Pero este Pues también Uno de los retos Más grandes Es toda esta cuestión De la composición Componer Y producir para bandas Es totalmente diferente Que componer Y producir para pop Lo que sí te puedo decir Es que lo estoy disfrutando Increíblemente Estoy aprendiendo muchísimo 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 Como no creí Este De pronto pensamos Que ya con lo que sabemos Con lo que estudiamos Con lo que llevamos Ya de carrera Pues ya llegamos A un grado En el cual Ok No es que ya no Ya no tenga nada Que aprender Pero ya llegamos A un punto En el que Bueno Pues se puede Se pueden hacer Cositas ahí Este Pues ya por Prácticamente Porque te sientes Y lo sabes hacer Con la banda Me ha costado mucho trabajo Muchas cosas En cuestión a producción Muchas armonías Que no conocía bien Que las estoy metiendo Entonces Es todo un reto Y también el reto Por ejemplo En Me faltó tiempo Fue hacer Que la rola sonara A banda Sin que dejara De sonar también a pop Justamente Me faltó tiempo Ese fue el reto Más importante Que tuvimos Para hacer como Este crossover Y no cambiarnos Tan de golpe Sino Hacer Este fade Entre el pop Y el regional mexicano Que ya desaparece ¿No? Porque al final La siguiente canción Que vamos a estrenar Aproximadamente En un mes Esa ya es regional 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 De hecho El tema que se toca Ya es un tema Más este Más de banda La manera en la que Está escrita Es más de banda Estoy escribiendo Las canciones Con gente Espectacularmente Grande Espectacular O sea Gente que ¿Puedes saber con quién? Sí, claro Por ejemplo Roxami Zamudio Ella Nominaciones a Grammy Tiene A ganado Grammy Este Compositora Desde hace 30 años Le ha compuesto A quien tú quieras También estoy componiendo Por ejemplo Con Majo Ávila Que Majo Ávila Va empezando ¿No? Su proyecto Entonces tengo Como toda esta vertiente De la super experiencia Increíble Con la Yo por ejemplo Que no llevo tantos años Pero tampoco Tengo tan poquitos Y Majo Que va empezando Mis músicos Por ejemplo La acordeón La tuba Me lo están grabando Todo en Sinaloa Bueno La tuba Me lo están grabando En Sinaloa Y el acordeón Me lo están grabando En Sonora En Abojoa Entonces Este De pronto Yo tengo una idea En la cabeza Y lo mando Y cuando me lo regresan Suena espectacular O sea Suena Posiblemente como Me lo esperaba Pero mucho mejor ¿No? O sea No me decepciono De ningún momento De esta producción Y trabajando mucho A distancia Digo Y creo que Ni siquiera porque Estamos en cuarentena ¿Sabes? O sea También Yo estoy en Ciudad de México Estoy en Ciudad de México Y todo lo que estoy haciendo Me lo están haciendo En el Norte Me lo están haciendo En Monterrey En Sinaloa Sí Que es donde Normalmente Escuchan Son más habituales ¿No? Que escuchen la música De banda Y además Hay grandes Expertos ¿No? De estos temas Claro Pues sí O sea Ahí Los chavitos Tocan el acordeón Desde los Siete años ¿No? Entonces Le hablo a alguien Que tiene veintiún años Pues ya lleva tocando Catorce años El acordeón Entonces Es impresionante Se sabe Cómo requiere sonar Qué son O sea Yo les digo Mira quiero que suene así Así Y me lo mandan Sonando así Así Está muy cañón Entonces Pues bueno La verdad es que Estoy muy contento Con eso Porque Pues Las cosas se han dado Como Como he querido Gracias Pues lo increíble Es que tengas Toda estabilidad Y además Humildad ¿No? De querer Aprender De los grandes Claro Y por supuesto Que encontramos Grandes bandas mexicanas Que las están rongiendo ¿No? Como la banda MS El recodo En fin Algunas que ya tienen Mucho tiempo De trayectoria Y que sin lugar a dudas Pues tienes un gran reto musical Pero qué bonito Que te está yendo bien Qué bonito Que tienes tantas entrevistas Tantos mensajes de cariño Tantas sumas de seguidores Y que esperemos pronto También verte Ahora que se acaben Estos temas de pandemia Pues verte en nuevas presentaciones Me gustaría No sé si se puede Hablabas de esos temas vocales Y de la práctica Y todo esto ¿Nos podrías cantar un cachito Al menos Para que nosotros te escuchemos Pues también a través De esta De esta transmisión en vivo? ¿De cuál canción quieres? A ver Te doy chance ¿De la que no ha escuchado nadie? ¿O de la que ya escucharon todos? Te lo dejo a toda elección No Tú nos puedes presumir O si quieres cantar De las dos Son bienvenidas Es tu programa Yo nada más voy a estar aquí Haciendo lo que tú me digas Pues qué te parece Si nos cantas un cachito De Me faltó tiempo Que es el sencillo Que también estás promocionando Mucho ahorita Va Va, 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 va Parece perfecto Parece increíble Dame Dos segundos Le vas a poner producción Y todo Un poquito A toda esta Un poquito Un poquito Un poquito No más Eso si No se lo puedes poner No, pues no Pero Cuéntame Si todavía me amas Como ayer Si me extrañas Si has pesado en volver Ha pasado tiempo Desde que he acabado Me sigo preguntando Qué hubiera pasado Si todavía me amas Como antes Si me extrañas Aunque sea por un instante Y es que no Recuerdo Porque todo Terminó Yo con nadie había Sentido Tanto amor Nunca olvidaré Los besos Que nos dimos Ninguna de las noches Que vivimos Que con vino Compartimos Y aunque no Estás aquí Puedo decir Me falto tiempo Amarte Me falto tiempo Pa' bajarte Las estrellas Y compararte Con la más Bella de ellas Me falto tiempo Pa' amarte Me falto tiempo Y en las mañanas Despertarte Con un beso Que te obligue A quedarte Y nos falto tiempo Para estar enamorado Y nos falto tiempo Ahí nomás Ahí está, ¿no? Bien Pues la verdad Es que suena muy bien Me faltó tiempo No me imagino Todo un concierto contigo ¿Qué vemos? A un Alex Este Presentándose en vivo ¿Qué hay? O sea Estás tú Con una guitarra No, no, no No, mira ¿Qué podemos bailar? ¿Qué podemos ver? Este Va a estar muy bueno De hecho ya tenemos el lugar Y todo O sea Sabemos perfectamente Bueno Va a sonar raro Sabemos perfectamente Que no No podemos adivinar Cuando va a ser la fecha ¿No? Eso es una realidad Porque No te puedo decir Oye, va a ser El 3 de enero Porque No sé Y nadie sabe La cuestión del semáforo La cuestión de la pandemia La cuestión de que si ya hay vacuna Que si no hay vacuna Son otros O sea Ahora sí que son temas Totalmente ajenos a nosotros Totalmente ajenos a lo que Conocemos A lo que como simples mortales Tenemos acceso a esa información No te puedo decir Lo que usted puede decir Es que va a ser en el Teatro 11 de Julio Que está sobre Doctor Vertis El inicio de la gira Estar ahí Este Haciendo el primer concierto de la gira Porque te digo Gracias a Dios Nos han hecho invitaciones Para estar en Guerrero Para estar en Oaxaca Para estar en Veracruz Para estar en Monterrey Para estar en Guadalajara Y está muy padre Porque pues bueno Eso hace que la gente Como nos están invitando tanto De pronto lo digo en los lives Lo digo en varios lados Y la gente me empieza a seguir más Y me empieza a escribir Oye, es que yo quiero que vengas acá Justamente apenas Esta semana tuve Entrevistas en varios medios de Oaxaca No entiendo O sea, no sé por qué Como que esta semana Fue mucho en Oaxaca Y bien padre Porque la gente me empezó a seguir Me empezó a escribir Entonces Pues bueno Empezamos acá en Ciudad de México Y nos vamos a A donde nos dé el destino Y regresamos Y cerramos Como siempre Cada quiera que yo hago Siempre la termina en Ciudad de México Haciendo un tour Para Club de Fans Haciendo un show Para Club de Fans Para prensa Para amigos Y para familia Entonces por supuesto Que estarás invitada Como No como prensa Sino como amiga Y como familia Porque ya tiene muchos años Que te conozco Y que bueno Estuve ahí contigo Desde mis pininos Ay pues muchas gracias Ojalá Ojalá si te acuerdas Y si me invitas No se te olvide Este Mandarnos invitación Y yo creo que lo más bonito Es ver el crecimiento Les decía yo a mi audiencia Que Es muy padre Poder darle seguimiento A la gente Y ponerte Ponernos en comunicación Contigo nuevamente Para que nos platiques Pues todo lo nuevo Que estabas haciendo Y a toda esta sorpresa Que estás ahora cantando Otro género musical Pero que finalmente Estás Pues estás teniendo Te está yendo muy bien Este 2020 Digo a pesar de que estamos En estas circunstancias Que para muchos Pareciera que le afectan Pues tratas de encontrar La forma de seguir adelante Y yo creo que lo estás Diciendo muy bien Aprovechando Para componer Para hacer entrevistas Para hacer toda esta gira Virtual de medios Y que mejor que Platicar contigo Estrenando este nuevo sencillo Me gustaría que nos platiques Cómo es que haces Estas composiciones Realmente Hablas Por ejemplo ¿No? En la historia De Me faltó tiempo Hablas de Un tema De De Desamor ¿Cómo te encuentras Respecto a esto? ¿Realmente tú escribes Tus canciones? ¿En qué te basas Para hacer estas composiciones? Mira Te voy a decir algo Hay veces que Por ejemplo Me faltó tiempo No es desamor Como tal ¿No? O sea ¿Por qué? Porque si bien Si le estás diciendo Oye En ningún momento Le dices Te extraño En ningún momento Le dices Oye Quiero regresar contigo En ningún momento Le dices Me estoy muriendo Sin ti Ya sabes Como esta cuestión De desamor Que es como Lo trillado ¿No? De me muero sin ti Y no puedo respirar Y la comida me sabe diferente Y los colores se ven grises ¿No? O sea Todo ese tipo de cosas No me falta tiempo Simple y sencillamente Es que hubiera pasado Si hubiéramos estado Más tiempo juntos ¿No? O sea ¿Cómo hubiera sido Nuestra relación Si nos hubiéramos tomado Realmente el riesgo De estar juntos Y de echarle ganas Y de enamorarnos Completamente Como debe ser ¿No? Digo como debe ser Entre comillas Porque hay gente Que es muy rara ¿No? Entonces En las cuestiones del amor Nadie puede adivinar Sí A lo mejor uno le extrae En la otra parte ¿No? Claro Entonces En las cuestiones del amor Es muy difícil atinarle Pero Si bien este Si bien yo compongo Todos los días Todos los días Trato de componer algo Lo que sea Hay veces que salen Canciones completas Hay veces que salen Párrafos Hay veces que no sale nada ¿No? Es como ir al gimnasio De pronto O sea Si tú empiezas a ir al gimnasio Y empiezas a cargar Las pesas de 10 kilos Eventualmente vas a poder Cargar las de 15 Y eventualmente las de 20 Y eventualmente las de 30 Y eventualmente las de 100 Pero si de pronto Tú llegas al gimnasio Y cargas las de 5 Y te quieres saltar Al otro día Hasta las de 100 Pues no vas a poder Y si llegas En algún punto Y empiezas a tener Este crecimiento Y llegas Y dejas de ir Pues también vas a tener Este retroceso Es exactamente Lo mismo que ocurrió Si bien durante estos Tres años que estuve ausente No dejé de componer No componía Como lo estaba haciendo Y como estaba acostumbrado A componer Prácticamente todos los días Entonces Ahora que regreso Me faltó tiempo Sale Pues en una tarde De quiero hacer música Otra vez Quiero regresar a la música Estar en el estudio Este Arreglé bien todo el estudio Cómo está Porque de pronto El estudio se empezó A volver como esta Bodega gigante En el cual guardaba Todo lo que iba a comprar Porque no usas Las luces de navidad Claro Los zapatos de ejercicio Que tampoco usaste Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este Entonces lo que Lo que hice fue Sacar todas esas chunches Para dejarlo espectacular Para poder trabajar bien Cambié ciertas cosas Cambié ciertos muebles O sea, un lugar En el cual me sintiera a gusto Y empecé a trabajar Ya con composiciones Hago Me Faltó Tiempo Y cuando Hago Me Faltó Tiempo Yo lo estaba pensando Bueno, para empezar Cuando Con Rafa Rafa Bueno, es mi mano derecha En esta cuestión de la música Tanto Rafa Como Enrique Ramírez Rafa Díaz Se encarga Toda esta cuestión de prensa Que es la persona Con la que estás En contacto tú Y hablo con ellos dos Les digo Mira, quiero regresar A la música Ahorita Lamentablemente en México Pues el pop No existe, ¿no? O sea El pop es reggaetón Y yo no traigo el flow O sea Yo literalmente No traigo el flow Del reggaetón ¿No? No sé Pero si te hubiera gustado O sea, te hubiera gustado Lo intentamos Lo intentamos Tenemos ahí Hicimos una rol en reggaetón Que ya está acomodada Con otras personas Pero compuse Produje Y sonaba bien Pero Aunque sonaba bien Yo Yo, Alex No me sentía Al cien ¿Sabes? No me gustaba No me sentía cómodo Y yo soy una persona Y más en la música Que si vas a hacer música Creo que es porque Te tiene que súper enamorar Lo que estás haciendo Y te tiene que encantar Y apasionar Y que escuches tu rola Y te ponga Se te ponga la piel chinita Incluso Aunque ya la hayas escuchado Cuarenta, cincuenta, cien veces Y entonces Le digo a este Rafa Le digo a Enrique ¿Saben qué? Pues voy a hacer una regional ¿No? Voy a hacer una regional Voy a hacer una Sin descuidar Esta cuestión del pop Pero más regional Entonces empiezo a hacerme Falto tiempo Empiezo a producirme Falto tiempo Y ahí es cuando Todo se Así todo Se vuelve un relajo Porque Yo le mando La grabación A Jimmy Herrera En Abojoa En Sonora Para que grabe El acordeón Pero yo claramente Le dije a Jimmy Hermanito Requiero que me mandes Algo súper pop Por favor No me vayas a mandar Un atasque Como los que estás acostumbrado Mándame algo súper pop Ok Y cuando me manda El atasque Que me mando Lo escuché Y me encantó Le dije Ya pues ya déjalo así Está espectacular Me mandó varias cosas Entonces de ahí Agarré ciertas cosillas Y quedó El acordeón De la canción Me encanta Y entonces Cuando escucho el acordeón Dije pues ya O sea requiero grabar tuba Ya no puedo grabar un bajo Entonces Ok Vamos a conseguir ahora una tuba Es complicado de pronto Porque yo no No conocía a nadie Que grabara tuba ¿No? Entonces Todo este rollo Pues bueno Tiene que buscar a los músicos ¿No? Que son especializados En estos instrumentos Sí Y también Si jugamos mucho Con esta cuestión De hacer una fusión Ahí medio poperona Porque de pronto El género regional En este caso Me faltó tiempo Es más ranchera Que banda El ranchero Ocupa un instrumento Que se llama Bajo sexto Que es como una guitarra Con doce cuerdas En vez de con seis Nosotros ocupamos Guitarra normal Entonces eso le da Un toque más Más poperón Que más regional En la nueva canción Ya tenemos bajo sexto Pero también No descuidamos Y dejamos también Un poquito de guitarra Para tener como esa esencia Este Te digo Me mandan todo Mando a mezclar Y a Y hacer el El mastering Con Pues personas Que se dedican A hacer masterings Para regional Y cuando lo lanzo La verdad es que Muy padre Porque la reacción De la gente Fue inmediata Y empezó a crecer Mucho en reproducciones Empezó a crecer Mucho el video Y así como empezó A subir el video Empezaron a llegar Las entrevistas Y empezaron a llegar Como toda esta cuestión Del interés De la prensa Muy padre Porque muchos Nos han buscado A nosotros Y pues eso Nos asegura Un buen resultado Para lo que Vayamos sacando ¿Por qué? Porque si lo Lo peor digamos Ya pasó En cuestión A que Ese miedillo De Ay ¿Cómo va a responder La gente? ¿No? Después de conocer A un Alex Que Pues Cantaba Otro tipo de género Se vestía De una forma Diferente Que todo este rollo Y ahorita Pues bueno Que el sombrero Y todo este tipo De cosas ¿No? O sea El video Con caballos Y todo eso Es increíble Por ejemplo Te digo Todo se ha dado Tan padre Que el video Se grabó En un rancho Espectacular Con apoyo De gente Increíble Cuidando mucho Esta cuestión De la sana distancia Porque si se cuidó Mucho Pero este Pues todo ese rollo Ha sido cosas Que le dan un valor Agregado al proyecto Que está bien padre Y bueno Tenemos acercamientos También de disqueras De Otras Otras cuestiones Que estamos pensando Seriamente En si firmamos O no firmamos Ahorita Estamos Como disfrutando Esta etapa Y Y pues bueno Estamos poniendo Todas las cartas Sobre la mesa Para tomar una decisión Y que sea la mejor decisión Y seguramente Va a ser la mejor decisión Con el apoyo Por supuesto De todo tu equipo De trabajo Y dime ¿Sabías andar en caballo Y todo el rollo? ¿O te pudiste Adentrando poco a poco Este tema también? Mira Sí había montado Sí está padre Esta cuestión de montar Pero Nunca había cantado Arriba de un caballo ¿No? Y de pronto No Eso es una realidad Y de pronto Pues sí Sí me llegó Sí me llegó a poner nervioso Que esté así Con el caballo Y de pronto El caballo Se mueve un poquito Porque se pone nervioso Porque estoy haciendo Un movimiento Con las manos Entonces Había mucha gente Que estaba cuidando Como todo eso Pero de todas maneras Sí lo disfruté mucho Pero con mucho respeto La verdad es que A mí me encantan Los caballos Siempre me han gustado Muchísimo Y este Y el caballo En el que estuve Bueno Es un caballo Espectacular Era Traído de Costa Rica Me parece Entonces Un caballo Muy muy bonito Y muy tranquilo Entonces Estuvo como Muy seguro Todo el rollo Después te veremos Cual yo En Sebastián ¿No? Cantando En el caballo Me encantaría De verdad que me encantaría Toda esa cuestión Este El rancho En el que grabé Que es de este Carlos Ortiz Parte de mi equipo De trabajo También Es Él se dedica Y puede hacer Que los caballos Los entrena Para que sean De estos caballos Bailarines Que mueven sus patitas Y todo ese rollo Entonces Trato de ir Una vez Mínimo Cada 15 días 20 días Para convivir Con los caballos Y cada vez Aprender un poquito Más de esa parte Me gustaría Si Nos cantas Otro cachito De otra canción Esta vez Lo dejo a tu elección Para que Al pulto Se le antoje Buscarte Y también Que te busquen En todas las redes En todas las redes sociales Estás como Alex Rams En excepto en esta ¿Cómo estás? Alex Rams ¿Qué? Music O sea Entonces aparece como Alex Rams De todas maneras Si te metes a Google Pones Alex Rams Y todo Todo lo que sale Prácticamente es Mira entonces Está padre Porque ahí te salen Todas mis redes sociales Te salen Tanto YouTube Facebook El Instagram Entonces pues bueno Alex Rams oficial Alex Rams Music No hay pierde Y en Google Alex Rams Y de ahí te manda A todos lados ¿No? A ver ¿Qué te parece? Te canto un pedacito De lo nuevo Que todavía no sale Ok Una exclusiva Para nosotros Vamos a escuchar Él es Alex Rams Su nombre completo Es Alex Ramírez Carrillo Y ya saben Es un estuche De monería Es cantante Compositor Ha sido presentador De televisión Coaching Etcétera Pero pues el día de hoy Tiene esta propuesta Musical Buenísima De banda Vamos a escuchar Cuál es su nuevo material Y de qué De qué se trata ¿No? Este es de ardido ¿Eh? Este es de súper ardido Entonces pa' que Pa' que los ardidos La canten con todo Y la disfruten Sí En la cantina Es mi baño Es mi baño Ahí va Ahí va No te daré el gusto De verme llorando No fue la gran cosa Con mejores avistados Lo siento por ti Pues lo que te falta Es lo que me sobra Con eso se nace Eso no se compra No voy a desearte Que tengas buen viaje Pues sería mentirte No soy un cobarde Espero te encuentres A quien te mereces Que solo te mientan Que contigo jueguen Alguien como eres Que te trate Cual que a mí Que por un momento Te hagan ilusiones Y que sea mentira Que te lleven flores Pero que en la noche La ve escondidas Alguien que te engañe Que te haga extrañar Ni vuelvas a rogarme Y cuando regreses Yo puedo aclararte Que ya se me ha enseñado Tarde Pero es súper ardido De ya no Me vas a extrañar tanto Me vas a comparar Con el otro Pero cuando quieras regresar Yo ya no voy a estar Yo ya no voy a estar Claro La vida sigue Y pues la voy a seguir Sin ti princesa Lástima ¿Cómo ves mi amor? Pues ahí estamos ¿Te lo has indicado Alguien esta canción? Ay no ¿Qué pasó? Se dice el pecado No la penitencia Por ahí dicen No jamás Jamás dedicaría A una canción De este O sea De Para lastimar a alguien Pues eso no se dedica Ellas saben Para quién es Ellas saben Para quién es Ellas se van a identificar Y van a decir Ay este es para mí Si es cierto Entonces No hay necesidad De dedicarla Oye cuéntame En las redes sociales ¿Qué te dicen tus fans? ¿Qué te han dicho Sobre tus canciones? ¿Se identifican Con la letra? ¿Te han contado historias? ¿Algo que te dicen Tal vez hasta para hacer Una canción? Ay Dios mío Pues de todo un poco De todo un poco Me han estado Mandando mucho Mucho Fíjate Con Me faltó tiempo No es tanto Porque Me faltó tiempo No es una canción Tan dedicable Como otras ¿No? Pero sí me han dicho Oye me encanta Me fascina Le he estado escuchando Todo el día Me han dicho Muchas personas Que es súper Súper Perejosa Entonces me dicen Es que la escucho Y ya Todo el tiempo La estoy cantando O todo el día La estoy guitarreando Todo el día La quiero volver a escuchar Entonces Ha habido muy buena respuesta En esa cuestión Y de las letras Si me escriben Muchas veces Es que esta Si me súper pegó Esta me encanta Oye Entonces Pues al final De eso se trata La música La música Se trata de Mandar un mensaje Para que la gente Se identifique Con eso Con ese mensaje Y pues bueno Si se está logrando Está perfecto Hoy es momento De entrar a la composición A aprovechar el tiempo A las entrevistas De interactuar Con tus fans Y claro Atentos a estas sesiones Virtuales Al rato Yo te voy a pedir también Este Alguna canción Que me cantes No sé De Nodal De los besos que te di O yo que sé Alguna De alguien más Y sería buenísimo Escucharla en tu versión Pues más te vale entonces Que te conectes La próxima que haya Te voy a escribir Te voy a poner Ya voy a salir A ver si te veo Si no Si no te voy a balconear Voy a decir Aquí Trisa me dijo Que iba a venir Y no vino Y no se conectó No, claro que sí Claro que sí me conecto Nos puedes recordar El día Y la hora De esta sesión La próxima sesión Los miércoles En punto de las nueve De la noche ¿Vale? Desde mi canal Desde mi Facebook ¿Mandé? Miércoles nueve de la noche En tu Facebook Exactamente Facebook.com Diagonal Alex Shams Oficial Ahí puedes Ahí está fácil Fácil de ver Buenísimo Pues ahí voy a estar Al pendiente Y sin más Bueno pues decirle A la gente Que él es Alex Rams Que te busquen A través de todas Sus redes sociales Lo pueden encontrar Él nos lo aclara A través del buscador Está en todos lados Como Alex Rams Para que conozcan Su propuesta musical Qué onda con la banda Qué es lo que más Qué es lo que más Disfruta a través De estas sesiones virtuales Y todas las peticiones Que seguramente Va a estar al pendiente De ello Alex Muchísimas gracias Alex Por haber estado Con nosotros Del día de hoy En Destino Capital Muchísimas gracias A ti por la invitación Siempre Voy a disfrutar Regresar acá Muchas gracias Por todo Y por tu espacio Por permitirme llegar A tu auditorio Te mando un besote De verdad Qué gusto Volverte a ver Y encontrarnos Después de tanto tiempo Es bien bien satisfactorio Ay pues para mí también Y sobre todo Como les decía Darle seguimiento Al talento Y todo lo que está haciendo Cada quien Y aprovechar Aprovechar este tiempo De pandemia Para regresar Y retomar Y también Mejorar Algunos aspectos Y qué gustazo Poder platicar contigo El día de hoy Alex Muchas gracias El gusto es mío De verdad Disfruté muchísimo Y espero que no sea la última Espero que Ahora vamos a estar Lanzando mucho material Así que esperamos por ahí Poder contar con tu apoyo Para venir a promocionar Lo que vaya saliendo Claro que sí Y al pendiente De cada uno De tus eventos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tiremosa Que tengas un excelente día Un besote A todo tu auditorio Y ahí estamos Para lo que quieras Claro que sí Nos vemos Gracias Bye Y bueno pues Justo Con estos temas Nos despedimos Yo los invito A que escuchen Destino Capital Todos los viernes A la una de la tarde Por Radio Anáhuac En el 1670 de AM También en estas interacciones Que estamos haciendo Desde casa Por tiempos de pandemia Yo estoy como Arroba Prisiamasin En mis redes sociales Por supuesto Pueden buscar Tanto las mías Como la de la estación En Destino Capital Radio Estamos en Facebook Para cualquier petición O comentario Que quieran hacer O temas Que les gustaría Que tratemos Dentro del programa Yo me despido Con esta canción De Cristian Modal Que se llama De los besos que te dio Que fue un programa Que pasamos Desde el blues Hasta la banda Pero que finalmente Le da muchísimo dinamismo Y por supuesto Las noticias más importantes También puedes encontrar Casos de éxito Entrevistas Y muchísimas curiosidades Dentro de Destino Capital Recuerda Los viernes A la una de la tarde Tenemos una cita En mi Instagram live Arroba Prisiamasin Y esta canción Es de los besos Que te di De Cristian Modal Y con esto Me despido De Destino Capital Espero que tengan Una muy bonita Tarda Y dos ofreces Amasin 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 Gracias por ver el video.